Hola, el día de hoy veremos cómo grabar la pantalla de nuestra computadora y a la vez la imagen de nuestra webcam. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y en el video de hoy te voy a mostrar cómo es que yo grabo la pantalla de mi computadora para los tutoriales que les presento aquí en este canal. Yo utilizo el QuickTime Player, que es una aplicación que viene gratis en las computadoras Mac. También te voy a mostrar cómo puedes agregar el video de tu cámara web. Y para hacer este tutorial me tuve que descargar el OBS, que también es gratuito y ese sí está para Windows, Mac y Linux. Y lo tuve que descargar porque, bueno, ese también es un grabador de pantalla y necesitaba un grabador de pantalla extra para poder grabar el grabador de pantalla que yo utilizo. Bueno, pero ese ya se los explicaré en otro video. Bueno, no me enrollo más y vamos a empezar con este tutorial. Yo la herramienta que utilizo para grabar la pantalla la tengo aquí en Launchpad. Me doy clic ahí y tengo esta opción que se llama captura de pantalla. Si yo le doy clic ahí, me va a desplegar esta barrita, la que tenemos aquí en la parte de abajo. Las primeras opciones son para capturar la pantalla en fotografía. Y las otras dos opciones son para grabar pantalla completa o la que tú selecciones. Yo ya lo tengo aquí predeterminado para grabar toda la pantalla y aquí en opciones me aparece en dónde quiero guardar lo que vaya a grabar. También le podemos dar aquí otra ubicación para seleccionar alguna de las carpetas que tengamos ya en nuestro computador. Yo la verdad es que los dejo ahí en el escritorio. También tenemos la parte de temporizador. Por si queremos de que empiece en determinado segundo el micrófono, pues ya aquí lo tengo integrado o le puedes poner ninguno para que no se escuche nada. Ese de micrófono integrado, pues también si no tienes un micrófono conectado, pues va a tomar el que ya tiene instalada la computadora. También aquí aparecen las opciones de mostrar miniaturas flotantes, recordar última selección y mostrar clics del mouse. Que lo puedes seleccionar y cada vez que le hagas clic por ahí se va a ver algún circulito. Bueno, a veces, a veces no se ve nada. Y por último tenemos la opción de grabar ya para que empieces a grabar tu pantalla. Ahora, esto yo lo utilizo así nada más para hacer la grabación porque yo no utilizo la webcam para tomarme a mí. Entonces ya nada más le doy en grabar y en la parte de arriba va a aparecer este círculo con un cuadrito que ya está por ahí grabando. Tú puedes empezar a mostrar el tutorial, puedes empezar a abrir las pantallas, las ventanas, lo que tú gustes. Para terminar de grabar simplemente le das clic a ese botoncito con el cuadrito que tenemos ahí y ya termina la grabación. Y te va a poner esa captura o esa grabación de pantalla en la carpeta que seleccionaste. Yo como lo tengo predeterminado a que me lo ponga en el escritorio, pues la tengo aquí. Digamos de que ese es un acceso rápido. Si nosotros ya queremos utilizar la webcam o abrir el QuickTime Player, primero pues buscamos la aplicación. Nos vamos a ir a Finder, la opción que dice aplicaciones, le voy a dar doble clic. Me va a abrir esta pantalla o esta ventana, pero bueno, yo no la voy a utilizar porque no voy a abrir ningún archivo. Esta también la voy a cerrar. Lo único que quiero es que se quede activado. Y como pueden ver aquí en la parte de arriba ya está activado el QuickTime Player. Me voy a ir a donde dice archivo, nueva grabación de video. Y ya nos va a mostrar la imagen que está reproduciendo la cámara web, la que tengas ahí seleccionada o la que tengas activada. Aquí lo que voy a hacer es que voy a minimizar la ventanita y la voy a colocar acá arriba. Aquí abajito, como ven, se amplía esta barra porque es la que está recibiendo el sonido del micrófono. Tenemos esta ruedita para empezar a grabar. Aquí está en rojo y tenemos aquí una flechita. Si yo le doy clic a esa flechita, pues ya nos aparece la cámara que estamos utilizando, el micrófono y la calidad. Bueno, pero esto no lo vamos a tocar. A tocar, así lo vamos a dejar. Ahora, para hacer ya la captura de la pantalla, nos vamos a ir de nuevo a archivo. Y aquí ya nada más nos deja habilitada la opción que dice nueva grabación de pantalla. Le vamos a dar clic ahí y nos va a sacar la barrita que les estaba mostrando hace rato. Es para la fotografía y para la grabación. Esto de darle grabar se va a hacer con la barrita que tenemos aquí abajo. No con la que nos vaya a salir acá en donde está nuestra cara, sino en la barrita de aquí abajo. Le vamos a dar en grabar para que empiece. Y en la parte de arriba nos va a aparecer un circulito con un cuadrito blanco. Que ese es el que ya habíamos visto anteriormente. Que es porque estamos ya con la grabación. Voy a abrir otra vez el internet. Y si se fijan aquí, ya nos tapa. Para que no suceda esto, me voy a ir aquí a mi webcam. Ok, ahí estoy. Para que se vuelva a activar la barra de menús con el QuickTime Player. Porque si yo lo tengo acá en el internet, pues la barrita me va a mostrar el menú del Safari. Entonces, déjeme, le doy clic aquí a mi webcam o a mi grabación de video. Me voy a ir al menú visualización. Y le voy a dar clic donde dice flotar encima de todo. Ya le di clic ahí. Ahora me vengo de nuevo al Safari. Y como ven, ya no me oculta. Ahora, también es importante recordar de que si ustedes están mostrando lo que, no sé, el tutorial. Y de casualidad se vienen para acá donde está su imagen. Pues nos va a salir esta barrita. También, otra de las cosas es que si tú lo das en pantalla completa. Ahí sí nos va a ocultar. Entonces, lo que pueden hacer es simplemente agrandar esto. Ok, voy a cerrar esto de aquí. Me voy a ir acá donde está el cuadrito para detener la grabación. Y aquí tenemos ya la grabación para darle play. Ok, voy a cerrar la grabación también de video para que no se revuelva. Y le voy a dar play. Y en la parte de arriba va a aparecer un circulito con un cuadrito blanco. Este es el que ya habíamos visto anteriormente. Que es porque estamos ya con la grabación de abrir otra vez el internet. Y si se fijan aquí, ya nos tapa. Ok, ya lo paramos. Lo voy a cerrar. Y así es como yo grabo la pantalla. Como ven, es algo muy simple, muy sencillo. Launchpad. Captura de pantalla. Grabar toda la pantalla. Y empezar a grabar. Siempre recordando que esté el micrófono activado. Si quieren grabación de webcam, ya se van a sus aplicaciones. QuickTime Player. Cierran. Archivo. Grabación de video. Archivo. Grabación de pantalla. Y comienzan de nuevo a grabar y a mostrar su tutorial también con su webcam. Aquí no se puede hacer más chiquito para quedar de este tamaño. Pero creo que es una buena herramienta gratuita que pueden utilizar. Porque ya viene aquí integrada en la Mac. También les voy a mostrar cómo utilizar el OBS. Que es el que tengo ahorita activado para poder enseñarles esta grabación de pantalla. Bueno, ¿qué les pareció? Es un programa muy sencillo, muy simple. De utilizar los acercamientos y otros tipos de detalles. Nosotros lo podemos agregar en la parte de edición con algún editor de video que tengan. Yo espero que este video les haya gustado. Y sobre todo, que haya sido de utilidad. Si fue así, recuerden apoyarme con un me gusta. Compartan este video si creen que a alguien más le pueda servir. Y también te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.